Dios comprende. Esta es la razón por la que usted y yo no podemos juzgar a nadie. Porque usted y yo no sabemos. Y no podemos comprender. Pero Dios comprende. El otro día estuve viendo, no voy a dar fe de eso porque no es de fe, un video sobre una mujer que habla con las almas del purgatorio y decía que estaba en el cielo fulano, que estaba en el cielo mengano, y yo dije, no, no sé, esa persona en el cielo que haya pasado el purgatorio y haya llegado al cielo. Pero resulta que después me quedé a solas con el Señor. Y me dijo el Señor en mi corazón. Claro, tú te escandalizas de que una persona de esa calidad moral la tengo yo aquí arriba. Pero resulta que yo soy el que comprendo. Tú no comprendes. Por eso tú no tienes calificación para ser juez ni tuyo, ni siquiera tuyo. San Pablo dice, a mí no me importa que me juzgue nadie, ni yo mismo me juzgo mi juez. Es el Señor Pablo estaba claro. Nosotros no estamos tan claros habitualmente. Pero Dios puede juzgarte porque Él comprende y Él sabe el origen de tus debilidades, de tus flaquezas. Y por eso Dios ama. Cuando esa mujer adúltera estaba tirada en el piso porque la descubrieron infraganti en adulterio, todo el mundo levantó su piedra para tirársela. Y Jesús escribía en el piso y no le tiraba piedra. ¿Por qué? Porque todos ellos simplemente veían una mujer adúltera. Pero Jesús comprendía su soledad, su debilidad, la fuerza de las tentaciones, todos los atenuantes, los golpes que le ha dado a su marido, o el abandono hacía meses de su marido, o años. Tantas cosas, el estrés, las hormonas de ella. Jesús comprendía todo. Y no es que el mal sea bueno, porque Jesús le dice, ande y no peques más. Le invita a la santidad, pero la comprendía. Y yo quiero que tú hoy te metas debajo de la mirada comprensiva de Dios para ti también. Porque como decía San Francisco de Sales, ten paciencia con todos, pero primero contigo mismo. Hay gente que lleva un peso de culpa, de autoincriminación permanente, porque se juzgan sin atenuante. Resulta que Dios es comprensivo, misericordioso. ¿Por qué no le dices a Dios hoy, Señor, tú que me conoces y me comprendes, dame tu visión de mí? ¿Cómo me ves tú, Señor? Revelamelo, para poder amarme. Porque si me veo como tú me ves, me voy a amar como tú me amas. Piensa en eso que acabo de decir. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¡Gracias!